La zapatilla que le faltaba a Salomón Ojo, prototipo que nos se han dejado aquí Renovación del buque insignia de Merrell ¿Somos un Ferrari o qué? Bueno, aquí nos pilláis, ¿eh? Siete de la mañana, quedan cuatro minutos Esto empieza en nada La carrera que os conté De cinco kilómetros El día de hoy ya ha empezado hace hora y media Para venir hasta aquí Había incluso una pequeña feria del corredor Muy bien montado lo tiene esta gente ¡Vamos, Marcel! ¡Vamos! La gente aquí de Road Running Hoy pique Trail Running Review A ver quién gana Vamos a correr Lo más rápido posible para ver las novedades Lo antes posible ¡Vamos! 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 Ya lo tenemos hecho, ¿eh? Ha sido duro, duro, duro Porque el circuito parece que no hay subidas ni bajadas Pero madre mía, como subía esto Parecía un cross Un cross en asfalto Bueno, 5 kilómetros hechos En asfalto no ha estado mal Somos más de kilómetro vertical aquí Pero bueno, por un día no pasa nada Nos vamos a cambiar, a duchar Y ahora sí, seguimos con más novedades Vamos a destacar también que aquí también tenemos Aparte del trasero, otro con Gran ¿Qué se cuece por aquí, Adidas? ¿Qué es esto, tío? Light Boost Ojo, ¿eh? Terex Soul Stripe Ultra Zapatilla bastante ligera, por lo que parece Bastante amortiguada Con perfilaco Importante Y fijaros, ¿eh? Combinación del Light Boost Un nuevo Boost Más el Light Strike Compuesto que también llevan en otros calzados Materiales mesh Suela continental Buena pinta, Marcel, ¿eh? A distancias largas 190 dólares aquí en Estados Unidos Veremos en España cómo todo llega Y luego, la hermana pequeña Esta Soul Stripe Flow Bueno, he cogido la versión Gore-Tex Pero bueno, hay la versión sin Gore-Tex Mismo concepto Diseños muy parecidos Fijaros En este caso Con otro material Un material que se llama Repetitor ¿Vale? Un derivado, entiendo, del EVA En este caso no lleva Light Boost 8 milímetros de drop Y también suela continental Muy parecidas a sus hermanas Quizá un poco más para pisteras, ¿no? Un poco más compactas Pero bueno, dos opciones nuevas Para larga distancia de cara a 2023 Los prototipos del equipo T-Rex De momento no nos vemos, ¿eh? Esto no está Voy a mirar aquí debajo, Marcel Pero parece que no está Estamos en Altra Viendo estas novedades para este año Y básicamente se encuentran En esta primera parte de la pared Lo que tenemos aquí es continuista Las PIM se mantienen igual Las Olympus 5 También tenemos las Mont Blanc Las Mont Blanc Boa Todo esto sigue igual Novedades Lone Peak Serán las primeras Estos principios de año Con renovaciones Básicamente para dar Un poquito más de chasis Mirad aquí Esta pieza plástica Que tenemos aquí Y algo en el upper También un poquito más robusto Ganaremos algo de peso En una zapatilla Que era, es y era Muy polivalente Yo creo que ahora Incluso ganará Para un poquito más de corredores Corredores un poquito más pesados Que antes quizá era una zapatilla Muy minimalista Ahora tendrán esta opción Siguen siendo todas las altas zapatillas Más bien para terrenos sencillitos Esto que quede claro También tenemos Aunque el dibujo es bastante igual Una suela Un compuesto Max Track Nuevo Un poquito más blando Buscando Mayor adherencia Lo probaremos A ver qué tal funciona Este cambio También lo tenemos En las nuevas Superior 6 Cambios en la suela Para ganar Ese extra de adherencia Superior 6 La zapatilla Más orientada A la corta distancia La zapatilla Un poco más ligerita Buscando esa velocidad Esa agilidad Y en este caso También cambios Muy muy pequeñitos Poco notables En el upper Para dar un poquito De durabilidad Se mantiene La lengüeta Tipo burrito Que entra por aquí Por dentro Media suela Se mantiene en los perfiles En 21 milímetros Y la suela El dibujo Se modifica un poco Lo hemos visto también Aquí en la Slumpic Ves esta zona trasera Para buscar durabilidad Para un corredor Más novato Que tenga un buen Punto de toque Esos son básicamente Los cambios De la superior 6 Y finalmente Tendremos unas nuevas Outroad La versión 2 Ya sabéis Una zapatilla Que ha salido en 2022 Y ahora se renueva Un poco En el upper Que seguramente Zonas donde veían Que podían mejorar Un poquito Y ganamos En acolchados Es una zapatilla Que pinta cómoda 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 La verdad Media suela Un poquito más de perfil 26 milímetros Y suela Ya veis Claramente orientada Al door to tail Door to trail De aquí el nombre Salir del asfalto Y poderte meter En la montaña Pero una montaña Muy muy sencillita Tres novedades Pequeñas renovaciones Pero bueno Altra que sigue apostando Por este trail running Y con una colección Que cada vez es más amplia ¿Dónde se habrán metido Harán? Estamos aquí grabando Y el tío Yo creo que sigue aquí En Adidas Harán Hostia Está buscando ¿Qué haces? Las he encontrado Mira No me lo creo La tenían debajo De este colchónico Que tenía aquí Y mira Fíjate Las de Pablo Villa Tío Es decir Huele a Pablo Villa Son las que usó Entra en el canal No es broma Pero Ojo Prototipo Que nos se han dejado aquí Tío Nos han dicho Que es el prototipo No es la versión definitiva Saldrá algo parecido De cara a finales de 2023 Pero no saldrán como estas Fijaros con un upper Hiper minimalista Es decir Es increíble Esto es un material Como de nylon O algún TPU O un plástico O algo derivado Light Strike Pro En la media suela Perfiles altos Típica zapatilla Para una Western State Zapatilla Para larga distancia Sobre terrenos Más bien corribles Fáciles Ojo ¿Qué es esto? Esto Pinta Pevacs Tío Como una araña Tienen por dentro Nos han dicho De Pevacs Para dar justamente Esa rigidez Fíjate Rigidez a la zapatilla Y obviamente La reactividad que tienen Y luego suela continental Que nos han dicho Que unos 2 milímetros De prominencia Es decir Que son muy Poco prominentes Nos preguntamos Como Pablo podía Bailar así En Translancanaria Encima del barro Pero bueno Quizá para la versión final Tenemos un poquito más de taco Nos han podido chivar ¿Qué os parecen tíos? Ana ¿Te parece? Me voy a grabar un poco más Tú quédate buscando aquí No, no Quédate buscando cosas nuevas Porque si buscas Yo creo que acabarás A ver por aquí Mirar, mirar, mirar Donde estoy Estoy en Naked Una marca Que seguramente Conoceréis por sus mochilas Sus cinturones Los hemos probado Pero no habíamos visto Hasta el momento Una zapatilla No es una novedad Ya ha salido a finales De este 2022 Pero sí que os la queríamos enseñar Por esta nueva propuesta ¿Qué tiene de interesante? Bueno No tiene cordones Lo que veis Es toda la sujeción Que tendrá Por lo tanto Tendremos que ver Y que se adapte bien A cada pie Un upper minimalista Mirar como lo puede chafar Con este tacto plástico Para dar resistencia Pero no mucho soporte Luego media suela De perfiles Más bien bajitos Y placa de carbono En el interior Por lo tanto Os podéis imaginar El dinamismo La reactividad Que buscamos Con esta zapatilla Y finalmente Suela Vibram Mi grip Light base Traction lag Máxima tecnología Para esta zapatilla Y un taco poco prominente Muy juntito Yo creo que funcionará mejor En zona compacta Una buena opción Yo creo Para carreras cortas Medios maratones Kilómetros verticales Yo creo que se adaptará Muy bien Gracias a su ligereza Me acompañáis a Merrell A ver que nos tienen preparado Aunque alguna de estas novedades Ya la hemos visto Ya os las hemos enseñado Por nuestra página web En concreto Estoy hablando De estas nuevas Merrell MTL Skyfire 2 Ya sabéis Que es la zapatilla Más orientada A la corta distancia Que en esta versión 2 Se radicaliza Mirar esta suela Vibran Meagrip Pero buscando la mínima expresión Solo tacos Eso sí Tacos prominentes Y una suela Que evidentemente Aligera la zapatilla Estamos por debajo De 200 gramos En total Un upper Muy poco Robusto Solo algo de protección Están aquí Y es la propia placa plástica Que tenemos aquí Para dar reactividad Que sube en el talón Y nos dará algo de soporte Sin duda Una zapatilla Que no es apta Ni para todo el mundo Ni para todas las distancias Pero seguimos un poco Que aquí tenemos Alguna novedad Más dentro de Merrell Merrell Nova 3 Zapatilla Que no la podemos describir Si no la acompañamos De las Merrell Nova 3 ¿Por qué? Porque son las zapatillas Específicas para chico Y la neantora Específica para chica La neantora juega con el Q-Form Una tecnología Que se adapta a la morfología A la pisada de las mujeres Ya que tenemos geometrías Distintas en la cadera Y por lo tanto El centro de gravedad Es distinto De esta manera Lo que buscan Con las densidades De la media suela Y la plantilla Es ayudar a la pisada Y adaptarse perfectamente Al cuerpo femenino Y al cuerpo masculino Zapatillas Para un trail fácil En cuanto a ritmos Pero que puede ser Bastante técnico Ya que es una zapatilla Pues robusta Es una zapatilla Con buenas prestaciones Por ejemplo Aquí vemos el Vibram Por lo demás Las zapatillas son iguales Tanto la neantora Como la Nova 3 Y finalmente Renovación Del buque insignia De Merrell Estas Agility Peak 5 Aquí lo podemos ver Zapatilla que se renueva Para yo creo Ser más amable Pero también Más ligera Han reducido el peso Y han aumentado La transpirabilidad Mirar este upper Perforado Para facilitar la aireación También han hecho Este upper Que cierre un poquito mejor Que ajuste mejor A nuestro pie Tacto más amable Han quitado las dos densidades Ahora solo es una Y es la más blandita Que tenían Y la suela Se mantiene en Vibram Meagrip Pero con cambio de dibujo Sin duda Una zapatilla Muy polivalente Ideal para esta larga distancia Y casi todo tipo Y casi todo tipo de corredores Marcel Te he robado la cámara Soy yo Y es que estoy en topo Ya sabéis que topo Es una de las marcas Que me gusta usar Así que os voy a presentar Yo las novedades Para 2023 Básicamente son cuatro ¿Vale? Una Cambios para mí Con sentido Y un nuevo modelo Que me ha parecido interesante Venga Vamos con la primera Ultraventure En versión 3 Aquí las tenéis Zapatilla Que como podéis ver Sube de perfiles Y es que estamos hablando De 35-30 Es decir Bastantes buenos perfiles En la media suela Cosa que creo que es acertado 5 milímetros de dope En este caso Y un tacto Más amable Del que estaba En versiones anteriores Además también Cambio también en la suela Con este Vibram Que creo que no es Mega Grip La verdad es que no tengo más información Creo que no es Mega Grip Pero sí que se ha vuelto Algo más pisteras Algo más versátil A nivel Door to Trail Una zapatilla para ir por asfalto Etcétera Y la que me tiene los ojos robados Esta es Mountain Racer 3 Probé las dos Me encantaron Seguramente la zapatilla Más técnica Y quizá la más polivalente También de la casa Que mantiene la misma suela Con este Vibram Mega Grip Ya veis Polivalente Con un taqueado Bastante apto Para todos los terrenos Y condiciones Y con una media suela Que desde mi punto de vista Sube un poco de perfiles Y se vuelve más amable Dos cosas en esto Una La amabilidad Creo que se va A agradecer Para alargar Hasta maratones O ultras cortas Y Con Mejorando también La protección Que para mí Da una de las posibles Posibles mejoras De versiones anteriores Upper muy continuista Desde mi punto de vista Con un tipo nylon Bastante protegido Dará buena Durabilidad en general Terraventure Versión 4 Terraventure Una zapatilla para corta Media distancia Perfiles bajos 25-22 3 milímetros De drop Como podéis ver aquí Seguramente con un ADN Más natural running Suela igual que las Mountain Racer Polivalente Buena pinta Para esos amantes más Pues de estar cercanos Al terreno Notar las sensaciones De las irregularidades Del terreno Y seguramente Más adaptados También a este tipo De zapatillas Por último Y la novedad Las Fursuit 0 milímetros De drop Lo estáis viendo bien Con Zip Poham Compuesto Un pelín más amable Desde mi punto de vista Que versiones anteriores Y con perfiles Altos Es decir Del que busque Amortiguación Para largas distancias Pero en drop 0 Creo que aquí Tendrá una muy buena opción Y a lo mejor Con 5 milímetros De drop No la encontraba En Ultraventure En estas La va a encontrar También suela Vivir a Megagrip Como podéis ver Igual que las que hemos mostrado Hasta ahora Y con un upper Muy parecido Al de las Mountain Racer Buena pinta Esta gente de topo Topo que desde mi punto Desde mi punto de vista O mis sensaciones Que cada día Hacen mejores acabados Mejores materiales Y un calzado premium Y bastante exclusivo Aquí tenemos a Salomón Con su nuevo logotipo Os voy a enseñar rápidamente Algunas de las novedades Que tendrá Salomón Para este 2023 Tenemos aquí una pared Que nos lo ordenan Un poquito Empezando por estas Thunder Cross Es un poco La zapatilla Que le faltaba A Salomón Buscando Dentro de la colección Cross Más comodidad Dentro de la colección Cross Porque aquí veis Un taco Bastante agresivo Sin duda Para esos terrenos Más grasos Y descompuestos Como podrían ser Unas de Speed Cross Pero que pasa En media suela Tenemos el Energy Foam Un compuesto Más amable Más blandito De lo que habíamos visto Hasta el momento En esta colección Por lo tanto Buscando esa comodidad Pero que podamos correr Para terreno Más graso Y descompuesto Evidentemente Protegido En la zona del upper Pensado en estos terrenos Pues embarrados Sin problema Si pasamos aquí Pulsar Trail Pro 2 Conocemos las Pulsar Trail Pro Estas prácticamente Prácticamente La misma Zapatilla Cambios un poco En el upper Pero se mantiene Muy continuista El Energy Blade Para dar ese dinamismo Esa reactividad Ya veis Como es una zapatilla Que es que Te impulsa sola A saltar Hacia adelante Seguimos Una O la gran novedad De este año De Salomon Sense Ride 5 La zapatilla Que hasta el momento Era polivalencia Pura y dura Para todo tipo De terrenos Todo tipo de corredores Todo tipo de estancias Ha cambiado notablemente Aquí volvemos a ver El Energy Foam Yo creo que más blandito Que en las Thunder Cross Pero Buscando Mucha Mucha amabilidad Un poco Lo que coge De las Ultra Glide Pues lo aplica aquí Con un compuesto Un poco distinto Por lo tanto Yo creo que es una zapatilla Que será más confortable Seguramente La podremos estirar Más de kilómetros Pero no tendrá Tanta finura Para terrenos Un poco tan técnicos Quizá no funcionará También veis Como el taqueado Es bastante juntito Ha cambiado Yo creo que es una zapatilla Un poco más Fácil Se acerca un poco O se mete un poco Entre las Pulsar Trail Pro Y las Ultra Glide Buscando esa comodidad Pero seguramente Perderemos algo de tecnicidad Finalmente Otra zapatilla novedad Ultra Glide 2 Otra zapatilla Que es muy muy continuista También solo cambios En el upper Quitando algo de material Pero misma zapatilla En cuanto a media suela Suela Compuesto Realmente amable Sin duda Una zapatilla Que ha cambiado un poco La colección De Trail Running De Salomon Dando esa comodidad Eso es un poco Lo que tenemos En esta pared Pero es que si vamos aquí Tenemos alguna cosita más Ya hemos visto Las Enride Ya hemos visto Las Ultra Glide Pero aquí están Estas Glide Max Trail Zapatilla Venida del asfalto Ahora falta Pero aquí tendríamos La versión de asfalto De estas Aeroglide Y le metemos Una suela De Trail Running Sin duda Es una zapatilla Muy door to trail Para un trail Muy fácil Para un trail Buscando la comodidad Ya veis aquí Grandes perfiles Incluso superior A las Ultra Glide Por lo tanto Si os gusta un poco La sensación De las Ultra Glide Pero para un trail Que puede ser más fácil Que las Ultra Glide Las Ultra Glide Ya serían un poco más De montaña Pura y dura Tendremos esta opción Estas Glide Max Cajas arriba y abajo Ya no hay zapatillas Esto Chicos y chicas Ya se acaba Qué días más intensos Muchas, muchas novedades Pero todo lo bueno Acaba terminando Y hasta aquí The Running Event 2022 Ya habéis visto Tres días De novedades De renovaciones En zapatillas También algunas mochilas Dentro del mundo Del trail running La verdad es que Las marcas Siguen apostando fuerte Por este trail running Vemos muchas placas Algunas de carbono También el Pkback Se está imponiendo En el trail running La sostenibilidad Sigue siendo una De las prioridades De la mayoría De marcas Ya sabéis que muchas Cada vez tienen Más materiales Dentro de su cartálogo Incluso modelos específicos Lo dejamos esta vez Aquí Ya sabéis Si no habéis visto Los vídeos anteriores Os recomiendo Que le echéis un ojo Ya que son Tres días De grandes novedades Todas y cada una De las zapatillas Y modelos Que hemos visto Los tendréis O ya incluso Quizá tenéis alguno Aquí en Youtube Y también En nuestra página web Con la preview Más específica Volvemos a Barcelona Que tenemos ganas De seguir probando El material Que nos toca Ahora mismo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!